¡E.T.L.I.J.! La multiplataforma de Radio Yucan ¡Celebra tu aniversario! La institución educativa Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado del Cuñac del Distrito y Provincia de Cutervo El viernes 16 de octubre cumplió 35 años de vida institucional Yajaira Lisset Centurión Contreras declama un poema Hoy celebramos tu aniversario Recordando el sacrificio de padres, profesores y alumnados Nos encontramos fortalecidos de formar parte de la institución educativa Juan Velasco Alvarado Compañeros estudiantes, nunca nos vemos fortalecidos Con nuestro trabajo, respeto y perseverancia Nuestros padres estarán fortalecidos En este día de aniversario nos encontramos muy tristes Pero es un gusto saludar a nuestros padres, compañeros y profesores Siguientes velasquistas Practiquemos siempre la lealtad Hasta muy lejos llegaremos Porque el éxito empieza por nuestra propia voluntad Feliz aniversario Juan Velasco Alvarado Y a todos que nos lo conforman Padres, profesores y alumnados Se pintan de azul y blanco sus colores Muchas gracias En el año 1982 En el año 1982, gracias a la iniciativa de los pobladores de este entonces Se inicia las primeras gestiones para la creación de la institución educativa del nivel secundario Para ello, se conformó el Comité Gestor Y con el apoyo de autoridades, ciudadanos y profesores Ario Cubas y Fidel Salazar Montenegro Y los señores Segundo Villanueva Contreras Antonio Piedra Paisí Leonardo Centurión Flores Ruperto Yatas Contreras Arcadio Huamán Carrasco Santiago Contreras Flores Entre otras personalidades Luego de muchas gestiones En 1983 Se autorizó el funcionamiento Del colegio secundario no escolarizado Con su director, el profesor Aquilino Carrero Orna El 15 de mayo de 1985 Se logra la creación Del colegio secundario estatal Según resolución zonal Número 0064-1985 La institución educativa Juan Velasco Alvarado Del Centro Poblado de Alcuñaj Ha destacado desde sus inicios En diferentes eventos Juegos deportivos escolares nacionales Disciplina fútbol femenino Varios años representó a Cutervo Siendo su campeona departamental En 1999 En atletismo su campeona En el 2003 Se obtiene el primer lugar En el concurso de matemática Organizado por Radio y Lucán En el 2009 En el mismo año Se obtuvo el cuarto lugar A nivel nacional En los Juegos Florales La indicada institución educativa Se caracteriza por su participación En las principales efemérides Del calendario cívico provincial Obteniendo los primeros lugares Resaltar asimismo El trabajo en equipo De toda la comunidad educativa A fin de elevar El nivel de formación En nuestros estudiantes Producto de ello Va en aumento El número de estudiantes Que continúan Sus estudios En el nivel superior Y que serán buenos profesionales Que dejarán el nombre De su comunidad Bien en alto En febrero del año 2017 Asume la dirección El profesor Javier Orlando Mata Alvarado Y en esta oportunidad Por encargo de él La profesora Marietila Elizabeth Yatas Muñoz Hace llegar El mensaje Y aniversario Buenas tardes Estimados colegas Estudiantes Y padres de familia Rogando a Dios Por la pronta recuperación De su salud De nuestro director El profesor Javier Mata Alvarado En su representación Permítame saludarlos En esta fecha importante Para toda la familia Velasquista Celebramos 35 años De vida institucional En medio de una situación Inusual Una situación De emergencia Sanitaria Que nos ha separado Físicamente Pero siempre estaremos Unidos espiritualmente Pero Helio No debe dejar Que sigamos celebrando Que sigamos recordando Todos aquellos momentos Que hemos vivido Dentro de la institución Educativa De manera presencial Y hoy que estamos A la distancia En este aniversario Podernos encontrar Podernos reunir Como comunidad educativa Y recordar Todos esos momentos Vividos Con nuestros Director Con ustedes colegas Con nuestros padres De familia Y con nuestros Queridos estudiantes La comunidad educativa Hoy más que nunca Tiene que sentirse Fortalecido Tenemos nuevos retos Nuevos desafíos Que cumplir Y el director Con el liderazgo Que le caracteriza Y que siempre busca Lo mejor Para la institución Educativa Estamos seguros Que está en ese camino Muchas gracias Por continuar Con el trabajo Aprendo en Casa Gracias padres De familia Por acompañar A sus menores Hijos En este reto Gracias Y muchas gracias Colegas Porque estamos Fortaleciendo Estas capacidades Desde casa Que hoy nos toca vivir Y muchas gracias También Porque con el apoyo De todos ustedes Estamos logrando Esta transformación Educativa Haciendo a mejores Ciudadanos Para nuestra comunidad Provincia Y región Y país Feliz 35 aniversario Institución educativa Juan Velasco Alvarado Adcuñá Gracias Radio Radio Y Lucán Y la Escuela De Talento Y Liderazgo Juvenil Les desea Un feliz aniversario A todos los maestros Padres de familia Y estudiantes De la institución Educativa Juan Velasco Alvarado Del Centro Poblado Del Cuñac Del Distrito Y Provincia De Cutervo El viernes 16 De octubre Cumplió 35 años De vida Institucional Y para finalizar Sus estudiantes E invitados Hacen llegar Sus mensajes De aniversario Y eso conlleva A que seamos Mejores ciudadanos Cada día Feliz aniversario Institución Educativa Juan Velasco Alvarado Del Centro Poblado Adcuñá Por celebrarse Un aniversario más Que a pesar De esta emergencia Sanitaria Te rendimos Homenaje Mi querido Colegio Desearles éxitos En los sueños Que desean Hacerlo realidad Feliz 35 aniversario Juan Velasco Alvarado Te desea Edwin Delgado Delgado Como alcalde Escolar Gracias La institución Educativa El CUMBE Expresa un saludo De felicitación A cada uno De los integrantes De la familia Educativa Juan Velasco Alvarado Quienes Este mes De octubre Celebran Su 35º Aniversario De vida Institucional Brindando Una educación De calidad A la juventud De Adcuñac Expresamos El reconocimiento A su director El profesor Javier Mata Alvarado Y a cada uno De los docentes Que forman Parte De esta institución Quienes Con liderazgo Pedagógico Y en atención Al logro De aprendizajes Y desarrollo De competencias Día a día Garantizan Condiciones Y oportunidades Para consolidar Una formación Integral En cada uno De ellos El contexto Que nos ha tocado Enfrentar Ha fortalecido Aún más El compromiso Con la educación Celebrar Un aniversario Más Es destacar El empeño Y la responsabilidad De estudiantes Padres de familia Y docentes Velasquistas La comunidad Educativa El cumbe Les desea Un feliz Aniversario Y que cada uno De los objetivos Institucionales Se concreticen A favor De la educación Feliz aniversario Juan Velasco Alvarado